En la carretera que une a Dolores Hidalgo con San Miguel de Allende, Guanajuato, a la altura de San Gabriel y La Venta, reportaron una camioneta volcada con productos lácteos y un vehículo en color gris destrozado. Un fuerte accidente por la noche del 27 de diciembre en la carretera movilizó a las unidades de emergencias, entre ellas Protección Civil, las Quijadas de la Vida, los bomberos, la Guardia Nacional, ambulancias también de la Cruz Roja y la SUED llegaron para rescatar y liberar a una persona. Llegaron las Quijadas de la Vida llamadas así porque son las que trozan la lámina para salvar a la gente. Trabajando en coordinación hicieron lo posible por rescatar a quien estuviera en el interior de la unidad. La labor que hicieron las unidades de rescate para salvar la vida de alguien, haciendo esfuerzos sobre humanos para sacarlo con vida, dio éxito. Valió la pena el trabajo de todos. Una persona del sexo masculino fue retirado de un vehículo donde quedó prensado, resultó malherido y tuvo que ser trasladado a un hospital. Al parecer sería el Hospital General de Dolores Hidalgo por ser el más cercano al lugar del accidente. Se desconoce la mecánica de los hechos en los que sucedieron para terminar en esa situación en la carretera. En el lugar también se encontraba otro lesionado. En total, dos heridos en este fuerte accidente carretero, teniendo que ser trasladado también de inmediato para recibir atención médica oportuna. Gracias a la oportuna intervención de todos los sistemas de emergencias, se pudo evitar una tragedia. Nuevamente estas personas amantes de su vocación. El amor por servir a la gente hizo posible el rescate de una persona en el interior de un vehículo con fierros retorcidos. Así que no juzguemos, no critiquemos su trabajo. Su labor es excepcional y merece un aplauso y respeto por parte de toda la sociedad. De hecho, muchas de estas personas no perciben un salario, así que démosle la oportunidad de brindar su servicio, ya que ellos hacen lo posible por salvar no solo una vida, sino muchas. Para el sistema de noticias de TV Independencia, informó Madai Gerber con imágenes de Jackie Peña y Shostan García en la edición de Néstor Romero.